Ok, bien, pues ya estamos aquí de regreso nuevamente, el profe Oliver listo para poder seguir resolviendo este simulador del Politécnico Nacional, ¿vale? Estamos en la app de Media Superior del Politécnico, la idea es resolver los ejercicios de la parte de matemática, ya en alguna primera entrega trabajamos con los ejercicios de habilidad matemática, pero nos quedaron pendientes los de matemáticas, vamos a ver si los podemos resolver el día de hoy, ¿sale? Si bien es cierto que este simulador es para Media Superior, pues también podría aplicar tranquilamente para nivel superior, porque los ejercicios y los temas en muchos de los casos son muy similares, ¿vale? Nos vamos aquí al apartado del examen de simulador, aquí está el link, por si se quieren dar una vuelta, se registran y les mandan a su correo un link de activación y posteriormente ya ingresan con su sesión, vamos a darle aquí en simulador, vamos a ver si se guardó la sesión, ok, formulario de registro, otra vez el formulario de registro, bueno, ok, este, a ver, déjenme ver, sí, necesito entrar, iniciar sesión aquí, creo que... No, bueno, creo que no, ok, creo que no, bueno, entonces voy a tener que registrarme otra vez, creo que me tengo que registrar otra vez, entonces, bueno, pues ahí voy, ¿sale? Este, aquí voy a poner todas en minúsculas, no porque no se portografía, simplemente por prontitud, ajá, ¿sale? Este, vamos registrando, ¿sale? Y tenemos que ir resolviendo, pues este simulador, lo importante para resolver de manera exitosa un examen de admisión es ejercitarse, ¿sí? Este, resolver simuladores, ejercicios de prueba, ejercicios reales, para que vayan profundizando su conocimiento, ¿ok? Aquí están mis datos, me dice que resuelva, voy a poner en empezar examen, ok, ahí está, y, bueno, viene el razonamiento verbal, viene las áreas, ¿no? Aquí en la parte de abajo, las áreas, vean, ya había resuelto la sesión pasada, razonamiento matemático, razonamiento matemático, que es el área, ¿no? La sección, pero bueno, ya lo resolví, entonces, este, lo voy a, voy a resolver la parte de matemáticas, que es la que me interesa, le doy en cambiar, vengan a la parte de arriba, y, voilà, ahí está, sección de matemáticas, pregunta, dice, relaciona la ecuación con su factorización, ok, pues aquí el tema clave es factorización, ¿vale? Yo sé que eso les crea de repente problemas, hay que estudiar mucho el tema de factorización, porque ese sí viene en el examen de admisión para nivel superior. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes expresiones en estos cuatro números, tenemos diferentes expresiones, y entonces tenemos que recordar las técnicas de factorización, ¿sí? Si es un trinomio, ¿qué tipo de factorización es? Si es una diferencia de cuadrados, si es un trinomio cuadrado perfecto, ajá, si tenemos que factorizar por factor común, ¿de acuerdo? Y cosas así, entonces, en este caso, por ejemplo, como me está dando las opciones de respuesta, y tengo que relacionar la ecuación con su factorización, la manera más fácil, en este caso, para no meterme en el terreno de la factorización, porque explicar factorización implica tiempo, y ese tema, pues lo explico en mi curso, que dicho sea de paso, pueden, este, inscribirse, todavía estamos, vamos a empezar, de hecho, con la parte de álgebra, así que están a tiempo de poderse inscribir para explicar cada uno de los temas, incluido la factorización. Aquí la manera más fácil es resolver las multiplicaciones que están indicadas en las opciones de respuesta, y entonces poder relacionar la solución con la ecuación, ¿vale? Entonces rápidamente voy a resolver el inciso A, dice x más 2 por x menos 5, aquí tenemos que ser veloces para resolver, x por x, x cuadrada, x por menos 5, menos 5x, después tenemos 2 por x, 2x, sería más 2x, y 2 por menos 5, menos 10, hay que respetar las leyes de los signos, ¿sale? Entonces, reduciendo términos semejantes, tendríamos x cuadrada, menos 5x, ¡ah! pero ojo, aquí hay términos semejantes, menos 5x más 2x, que me daría menos 3x, ¿ok? Menos 3x, este menos 3x sale de reducir estos dos términos semejantes, y finalmente menos 10, de tal suerte que esta factorización, bueno, mejor dicho, esta multiplicación del inciso A me da x cuadrada menos 3x menos 10, y justamente es la expresión que está marcada en el número 1, o sea que la ecuación 1 va relacionada con la factorización expresada en el inciso A, sería la combinación 1A, fíjense bien, 1A. Si vemos las opciones de respuesta, esa combinación 1A, que es una de las correctas, está en el inciso B y en el inciso C, en el inciso A no está, la descartamos, en el inciso D tampoco está 1A, lo descartamos, me queda decidir por la B y la C, una de esas dos es la respuesta correcta, ¿sale? Ok, entonces ahora, pues ya aprovechando las opciones de respuesta, puedo verificar rápidamente la 2 con la C, dice que la 2 va relacionada con la C, o que la 2 va relacionada con la D, una de estas dos va a ser correcta, voy a comenzar con la de arriba, la 2 con la C, ok. Dice que la ecuación número 2, esta que tengo aquí, está relacionada con la letra, con la factorización marcada en la letra número C, 12. Ahí está. Entonces, esta va relacionada con esta, vamos a ver. Tenemos que resolver esta multiplicación. Entonces tenemos, x por x es x cuadrada, ¿sí? Y luego, más por más da más, x por 2 son 2x. Después tengo, más por más da más, 2 por x son 2x. Y finalmente, más por más da más y 2 por 2 son 4, ¿sale? Aquí, el éxito de resolver rápido multiplicaciones es lo que me va a dar el resultado correcto. Reduciendo estos términos semejantes, tendríamos x cuadrada. 2x más 2x son 4x y más 4, ok. Verificamos, ¿es lo que tengo aquí? No, no es lo que tengo ahí. ¿Por qué no? Porque este signo es negativo. Y lo que yo obtuve aquí fue un positivo. Entonces, la 2 no va relacionada con la C, con la C. Va relacionada con la D. Si ustedes multiplican esta factorización, estos factores, les va a dar x cuadrada menos 4x más 4, el cual sí coincide. Entonces, esta no es la respuesta correcta y la respuesta correcta es el inciso C, ¿sale? Entonces, aquí entra en juego saber factorizar, saber multiplicar, saber utilizar las opciones de respuesta a su favor para ir descartando opciones y poder avanzar de una manera más rápida, ¿ok? Siguiente pregunta dice, las rectas, y viene un espacio en blanco, son las que equidistan entre ellas y luego viene coma, las rectas, otro espacio, forman un ángulo de 90 grados entre ellas y las rectas, viene otra línea, pueden formar cualquier ángulo excepto de 90 grados al interceptarse. Muy bien, aquí, en este ejercicio, es un ejercicio de teoría y nos, de alguna manera nos habla de cómo es la naturaleza de la intersección entre rectas. Si nosotros recordamos nuestras clases de geometría, ¿verdad? Básicamente, y hablando de geometría analítica para aquellos que van a hacer examen de admisión a la universidad, quiero que sepan que las rectas se pueden cruzar básicamente, o pueden interactuar, más bien dicho, porque no necesariamente cruzar, se pueden interactuar entre ellas de tres maneras diferentes. La primera, tiene que ver cuando dos rectas se cruzan, tienen un punto de cruce y forman ángulos que no miden 90 grados, ¿ok? En este caso, cuando tenemos rectas que se cruzan y que no forman ángulos de 90 grados, a ese tipo de rectas se les conoce como oblicuas, ¿sale? Rectas oblicuas. Cuando las rectas se cruzan y forman ángulos de 90 grados, ¿sale? Cuando las rectas se cruzan y forman ángulos de 90 grados, entonces se dice que esas rectas son perpendiculares, ¿sale? Entonces, grábenselo como si fuera acordeón. Y finalmente, las rectas que guardan la misma distancia entre ellas, o en otras palabras, que equidistan. La palabra equidistan significa guardar la misma distancia. Ajá. Estas rectas que equidistan o que guardan la misma distancia entre ellas y que jamás se tocan, ¿sí? Estas distancias son las mismas, las que están marcadas en color rojo y jamás se tocan. Esas rectas se llaman rectas paralelas, ¿sí? Paralelas. Entonces, dicho lo anterior, pues, simplemente basta con relacionar cada uno de estos conceptos con lo que me está mencionando en el problema. O en la pregunta, dice, las rectas, espacio, son las que equidistan entre ellas. ¿Cuáles son esas rectas? Las paralelas. Paralelas. Entonces, la primera línea se llena con la palabra paralelas. De acuerdo al orden de las opciones de respuesta, paralelas aparece aquí al principio y aparece aquí al principio, que es la primera palabra que llenaría correctamente el enunciado. El inciso A queda descartado. Ok. El inciso A queda descartado porque no son rectas oblicuas. Y el inciso C, pues, también queda descartado por la misma razón. Me queda decidir entre la B y la D. Entonces, revisamos nuevamente nuestro enunciado. Luego dice, las rectas, espacio en blanco, forman un ángulo de 90 grados entre ellas. ¿Cuáles son esas rectas? Las perpendiculares. Esta palabra va en la segunda posición, va aquí. Eso significa que la opción correcta es la D. ¿Sí? Ahí está. La B también queda descartada. Y bueno, nada más para reforzar, dice, y las oblicuas, que sería la palabra que va en la última posición, pueden formar cualquier ángulo excepto de 90 grados al interceptarse, que es justamente lo que explicaba al principio. Entonces, el resultado correcto, la respuesta correcta está en el inciso D. Vale, entonces, apréndanse esto, esto que tengo en color verde, apréndanselo para que lo utilicen para algún examen de admisión, ¿sale? No se les vaya a olvidar. Ok, inciso D, entonces la respuesta correcta. Mandamos respuesta y seguimos. Dicen, es el teorema que enuncia el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Creo que esta pregunta es bastante sencilla. Para aquellos que sí han entrado a sus clases de matemáticas y que no se han estado haciendo moscas, ¿verdad? Que se hayan ido de pinta, que hayan echado relapo. Bueno, seguramente les han hablado desde la secundaria del famoso teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras se aplica únicamente a triángulos rectángulos. Y los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, justamente como el que les estoy mostrando a continuación. Y el teorema de Pitágoras es un teorema que me permite encontrar uno de los lados desconocidos cuando se conocen dos lados de un triángulo rectángulo. En el teorema de Pitágoras esos lados reciben un nombre especial. Uno de esos lados se llama hipotenusa, que nosotros reconocemos como el lado más largo. Y los otros dos lados son catetos. Ajá, por aquí tenemos un cateto y por acá tenemos otro cateto. Aquí, en el teorema de Pitágoras, los catetos tienen la misma importancia. No es como en las razones trigonométricas donde hay cateto opuesto y cateto adyacente, porque ahí ya hay un ángulo involucrado. Pero en este caso no, el teorema de Pitágoras solamente me relaciona los lados de un triángulo rectángulo. Y el enunciado dice que la hipotenusa al cuadrado, o el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto 1, aquí yo le pondría el cateto 1, ya nada más para diferenciar cateto 1 elevado al cuadrado, más el cateto 2 elevado al cuadrado, eso me da la hipotenusa elevada al cuadrado. A veces, y de hecho, de manera principal, la hipotenusa muchas veces se relaciona con la letra C y los catetos con las letras A y B. De tal manera que en la mayoría de los libros, o en todos los libros de matemáticas, el teorema de Pitágoras está especificado por la expresión C cuadrada, igual a A cuadrada, más B cuadrada. Sale entonces, esta fue una explicación rápida, la respuesta es el teorema de Pitágoras. Vámonos con la siguiente. Dice, ordena los valores en la recta numérica de izquierda a derecha, tomando como referencia el 0. Ok, vamos a ordenar números. Para ordenar números tomando como referencia el 0, está dándome a entender que voy a ordenar los números con respecto a la recta numérica, ¿sí? La recta numérica es una línea horizontal, donde en la parte central está el 0. A la izquierda del 0 se encuentran los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Hasta llegar al menos infinito, ¿sí? Y del 0 a la derecha tenemos los números positivos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y así continuaríamos con nuestros números hasta llegar al más infinito, ¿sí? Y nosotros tenemos que ordenar los números que están indicados aquí dentro del recuadro de color verde. Dice aquí, de izquierda a derecha, bueno, supongo que tiene que ver con ordenarlos de menor a mayor, ¿ok? Hay que ordenarlos del más chico al más grande. A eso se refiere con de izquierda a derecha, ¿sí? Del más chico al más grande, de acuerdo a la posición que ocupan en la recta numérica. Muy bien, pues entonces debemos recordar una cosa importante. Del 0 a la izquierda están los números negativos, ¿ok? Y en los números negativos, entre más lejos se encuentre un número negativo del 0, vale menos, tiene menor valor. Ejemplo, el menos 12, que estaría como por esta posición, tiene menor valor que el menos 3. Y la razón es sencilla, el menos 3 está más cerca del 0. Y el menos 12 está más alejado del 0. El que está más alejado vale menos, ¿ok? De ahí que, por ejemplo, luego digan que eres un 0 a la izquierda. Porque los números que están a la izquierda del 0 cada vez valen menos, entre más se alejan del 0, ¿sí? Bueno, entonces, eso pasa con los negativos. Con los positivos sucede lo contrario. Entre más se alejan del 0, más valor tienen. Si por aquí tuviera el número 40, pues el 40, al estar más lejos del 0, vale más que el 2. ¿Sí? Si los comparo el 40 con el 2, el 40 vale más que el 2. ¿Va? Entonces, espero que eso lo tengan lo suficientemente claro. Dicho lo anterior, entonces, para ordenar números, yo siempre aconsejo que primero se fijen en los números negativos. De acuerdo a la lista de números que tengo ahí, los números negativos son menos 5, menos 4.2 y menos 6. Y entonces ordeno primero los negativos. Recuerden, del más chico al más grande, menos 5, menos 4.2 y menos 6. Si los ubicara rápidamente con estas flechas de color naranja, el menos 5 está aquí, en esta posición. El menos 4.2 estaría un poquito a la derecha, por aquí. Aquí estaría el menos 4.2. ¿Sí? Y el menos 6 se encuentra más a la izquierda. Por acá estaría el menos 6. ¿Cuál es el valor que vale menos? ¿El menos 6, el menos 5 o el menos 4.2? Pues como ya lo dijimos, entre más lejos esté ese número negativo del 0, vale menos. Por lo tanto, el primer número que iría de izquierda a derecha sería el menos 6. Después iría el menos 5. Y después iría el menos 4.2. En ese orden, porque vamos del más, del número más chico al más grande. El menos 6 está representado con el número 5. El menos 5 está representado con el número 1. Y el menos 4.2 está representado con el número 4. Estos números que estoy poniendo en la parte de arriba son los que me sirven para la respuesta correcta que va a estar aquí, ¿vale? Para la respuesta que va a estar aquí. Fíjense, aquí por ejemplo, si veo las opciones de respuesta, ya tengo la respuesta correcta. Es el inciso D. Porque si se dan cuenta, es la única opción de respuesta que tiene la combinación 5, 1 y 4. 5, 1 y 4. No hay otra opción que tenga esa combinación. Ya ni siquiera tengo que dedicarme a ordenar los demás números. Pero bueno, yo puedo revisar que después iría el número que está marcado con el 3, que sería el 1.5. Es decir, aquí iría el 1.5. Ya nada más para terminar el ejercicio. Aunque ya en el examen esto no es necesario. Que está en la posición 3. Entonces, luego dice que va el 7. 2.4. Ok. 2.4. Sería el 7. Y luego iría el 2, el que está en la posición 2, que es el 6. Ok. Está en la posición 2. Y finalmente el número que está en la posición 6, que es el 9. Ok. La posición 6, que es el 9. Y pues sí, en efecto, si revisamos los números, sí están ordenados de menor a mayor. Lo cual confirma que en efecto el inciso D es la respuesta correcta para este ejercicio. ¿Sale? Entonces, si yo veo que al empezar a ordenar la combinación que estoy encontrando ya se parece a una de las opciones de respuesta. Ya no hay otra opción de respuesta que tenga la misma combinación, pues ya ni siquiera tengo que estar perdiendo el tiempo. Esa es la opción correcta y avanzo con el siguiente ejercicio. ¿Sale? Muy bien. Seguimos. Sección matemáticas. Pregunta. ¿Completa la amplitud de los ángulos alfa, beta y gamma? Perdón, alfa, beta y theta. Ok. El tercer ángulo es el ángulo theta en la siguiente figura. Ok. Esto tiene que ver con geometría. Hay que poner muchísima atención a lo que nos pide. Nos pide completar la amplitud de los ángulos. ¿Qué significa completar la amplitud de los ángulos? Básicamente, ¿cuánto vale cada ángulo? ¿Cuánto valen los ángulos? ¿Sí? Básicamente, eso es lo que nos pide. ¿Cuánto valen los ángulos? Ok. Fíjense bien. Aquí hay que observar las propiedades de la figura que está involucrada para ir encontrando el valor de los ángulos. Por ejemplo, esta letra es la letra griega alfa, la siguiente letra es la letra griega beta y la tercera letra es la letra griega theta. Las letras griegas se utilizan en trigonometría para señalar, denotar, o representar ángulos de figuras geométricas. Entonces, en este caso, esas letras me representan tres ángulos diferentes. Y aquí me están preguntando por lo que vale cada ángulo y para eso reviso la figura y analizo la situación. Aquí, por ejemplo, voy a comenzar con el que a mi juicio es el ángulo más fácil de ver que es el ángulo beta. ¿Sí? De acuerdo a la figura, dice que el ángulo beta inicia desde aquí todo lo que estoy marcando de color rojo ¿Sí? Hasta acá. ¿Sí? Toda esa es la amplitud del ángulo beta. ¿Ok? Aquí es una cosa importante. Dentro del triángulo, este ángulo que estoy marcando de color verde de acuerdo a la información que tengo en la figura mide 20 grados. Mide 20 grados. Y yo me doy cuenta que si uniera ese ángulo de 20 grados con el ángulo beta que es el de color rojo es decir que si uno el ángulo rojo con el ángulo verde ¿Qué me daría? una vuelta completa un giro completo una circunferencia completa y en términos de ángulos debemos recordar que un giro completo o una vuelta completa es igual a 360 grados. ¿Ok? Una vuelta completa es igual a 360 grados. ¿Sí? Y entonces ¿Para qué me sirve esa información porque entonces digo bueno si el ángulo verde mide 20 grados ¿Cuánto me faltaría? Que sería lo de rojo ¿Cuánto me faltaría para que tuviera yo 360 grados? Pues muy fácil 360 menos 20 me da la longitud del ángulo beta que en este caso es 340 ¿Sale? El ángulo beta entonces es igual a restar 360 grados que es la vuelta completa menos el ángulo de 20 grados que es el ángulo marcado de color verde y por lo tanto el ángulo beta mide 340 grados por lo tanto el ángulo beta mide 340 grados reviso las opciones de respuesta y esta me marca que el ángulo beta mide 340 grados ¿Ok? Date cuenta date cuenta que aquí este no hay otra opción de respuesta no hay otra opción de respuesta donde el ángulo beta mide 340 grados por lo tanto desde ya desde ya mismo puedo asumir que esta es la respuesta correcta del ejercicio ¿Ok? Esa es la respuesta correcta del ejercicio ahora bien ahora bien aunque yo ya sé que esta es la respuesta correcta del ejercicio y bien podría continuar resolviendo otros ejercicios si es importante aclarar de dónde podemos obtener o deducir que el ángulo theta mide 48 grados y que el ángulo alfa mide 112 grados aquí es importante ver la estructura de la figura si ustedes observan con mucho detenimiento esta línea de color azul con esta otra línea de color azul ajá son líneas paralelas ¿Ok? son líneas paralelas ¿Si? entonces técnicamente la figura inicial es un triángulo ¿Si? es un triángulo de color lo voy a poner aquí de color verde para que lo identifiquen es un triángulo ¿Si? y en ese triángulo dentro de él se colocó una línea paralela a uno de los lados en este caso fue a este lado ¿Si? y cuando eso sucede ¿Ok? cuando eso sucede que hay líneas paralelas dentro de un triángulo se produce lo que se conoce como teorema de Tales teorema de Tales aplicado a triángulos ¿En qué consiste el teorema de Tales? pues bueno que por geometría las propiedades geométricas me indican que los ángulos que se forman en las líneas paralelas miden lo mismo siempre y cuando estén en la misma posición y quiero que te des cuenta de algo este ángulo que mide 48 grados y este ángulo teta están en la misma posición entonces si este mide 48 grados eso significa que teta también va a medir 48 grados por eso teta vale 48 ¿Si? ¿Vamos bien? espero que si que nos vayamos entendiendo ahora ¿De dónde saco que alfa mide 112 grados? ¿Ok? ¿De dónde saco que alfa mide 112 grados? bueno aquí hay que apelar a una propiedad de los triángulos ¿Sale? en este caso voy a tomar como referencia el triángulo principal el triángulo grande porque si se dan cuenta se forman dos triángulos aquí voy a tomar en cuenta el triángulo grande ¿Sale? lo voy a poner aquí de color morado para que quede bien ejemplificado que triángulo estoy usando como referencia este de aquí ¿Sale? y bueno todo triángulo tiene tres ángulos en este caso este mide 20 grados este mide 48 grados y el ángulo alfa el cual no conozco y que lo tengo que averiguar pero lo que sí conozco es que en todo triángulo sin importar qué tipo de triángulo sea se cumple la propiedad de que la suma de los ángulos interiores o los ángulos internos los tres ángulos la suma de ellos me tiene que dar 180 grados es decir la suma del ángulo de 20 grados más el de 48 grados más el ángulo alfa me tiene que dar 180 grados entonces para sacar alfa tendría yo que restar 180 grados menos los 20 grados de uno de uno de los ángulos y también restarle el otro ángulo de 48 grados si yo hago esta operación entonces me daría el valor del ángulo este alfa que es el que estoy buscando 180 menos 20 menos 48 me da 112 112 grados que es justamente la solución del ángulo alfa y con eso demuestro que en efecto la respuesta correcta es el inciso D ¿sale? tendría yo que tenía yo que demostrarlo porque aquí por ejemplo me puedo valer de que el ángulo beta que fue el primero que encontré que vale 340 grados no hay otra opción de respuesta donde el ángulo beta valga eso y por eso digo que esta es la opción de respuesta y avanzo pero ¿qué pasaría si hay dos opciones de respuesta donde beta valiera 340 grados? pues entonces necesito saber averiguar conocer de qué manera podría yo encontrar los otros ángulos ¿sale? entonces hay que estar bien atento a la hora de resolver pues este tipo de ejercicios bueno respuesta correcta el inciso D avanzo con el siguiente problema ¿sale? si de repente voy rápido es porque recuerden que ahorita estoy resolviendo los ejercicios y tratando de explicar un poquito qué es lo que hago el desglose de los temas del examen de admisión lo explico de manera muy detallada en mi curso de matemáticas desde cero el cual tiene un costo de 60 pesos a la semana y que va orientado para estudiar todos los temas de matemáticas desde aritmética hasta cálculo para tu examen de admisión si necesitas más informes y quisieras ingresar a este curso del cual ya comenzamos pero apenas vamos a comenzar con la parte de álgebra pues inscríbete inscríbete pide informes aquí en la descripción del video puedes tener todos los detalles que necesitas ¿vale? el punto es que estudies y te prepares para tu examen de admisión muy bien sección matemáticas pregunta dice este ¿cuántas preguntas llevo contestadas? llevo contestadas 5 preguntas apenas fíjense sección matemáticas dice si un bebé aumenta de peso .5 kilogramos por mes y nació pesando 3.4 kilogramos ¿cuánto pesará a los 18 meses? ok ahí está dice que un bebé aumenta de peso .5 kilogramos por mes y dice que nació pesando 3.4 kilogramos ok nació pesando 3.4 kilogramos ese es el peso inicial y de ahí al siguiente mes aumentó .5 kilogramos o sea medio kilo pues medio kilo medio kilo por mes y dice que cuánto pesará a los 18 meses bueno hay varias maneras de resolver este problema la manera más práctica es primero saber cuánto aumentó cuánto aumentó de peso en 18 meses ok pues para saber ese resultado pues lo único que tengo que hacer es tomar en cuenta que aumentó en cada mes .5 kilogramos o sea tendría yo que multiplicar .5 por el total de meses en este caso que son 18 y eso me va a dar el total de kilogramos que aumentó en 18 meses si yo multiplico 0.5 por 18 eso me daría 9 ok 9 kilogramos ahora ¿cómo multiplico .5 por 18? pues ahí hay que hacerlo a mano recuerden que en el examen de admisión del politécnico no se permite el uso de la calculadora no pierdan de vista eso consejo si van a hacer examen para el politécnico y están estudiando la parte de matemáticas física química háganla sin calculadora ok para que se acostumbre para que se ejerciten y para que vayan puliéndose a la hora de resolver problemas ajá 9 kilogramos es el aumento en 18 meses si a eso le sumamos lo que ya pesaba que eran 3.4 kilogramos pues me va a dar el peso a los 18 meses 9 9 más 3.4 son 12.4 kilogramos ese es el peso total tomando en cuenta lo que ya pesaba y lo que aumentó 12.4 kilogramos respuesta correcta sería el inciso D ¿sale? entonces ahí está hay que ir resolviendo los ejercicios vamos con el siguiente pregunta jerarquiza los siguientes términos algebraicos para formar un polinomio en orden descendiente de acuerdo con su grado ok a ver los términos que tenemos aquí que en este caso son 5 términos estos 5 términos ajá con ellos vamos a formar un polinomio que sería un polinomio de 5 términos donde ese polinomio lo tenemos que escribir de forma descendiente de acuerdo a su grado recuerden el grado de un polinomio el grado de un polinomio me lo da el exponente más grande de alguno de los términos de ese polinomio voy a poner un ejemplo imagínate que tengo este el polinomio 4x cuadrada menos 3x al cubo más 8x si yo tuviera este polinomio aquí igual un menos 4 si yo tuviera este polinomio de 4 términos el exponente más grande de la variable x o de la letra x me dice el grado del polinomio aquí por ejemplo el exponente más grande es el 3 porque aquí hay un 2 aquí hay un 1 aquí hay un exponente 0 el exponente más grande es el 3 por lo tanto este polinomio es un polinomio de tercer grado si a eso se refiere con el grado de un polinomio al exponente más grande de la variable x si otro ejemplo tuviera yo x a la quinta menos 3x cuadrada más 5x a la 3 aquí por ejemplo el exponente más grande es un 5 por lo tanto esta expresión es un polinomio de quinto grado si entonces el exponente más grande de la variable x en los términos es el que me dice el grado del polinomio ahora el polinomio puede estar ordenado o puede estar desordenado aquí por ejemplo en estos en este par de ejemplos que puse los polinomios están desordenados ¿por qué? porque de acuerdo a los exponentes de la variable x no siguen un orden es decir no están ni del más grande al más chico ni del más chico al más grande entonces no hay un orden pero por ejemplo si tuviera esta expresión x x cúbica menos 3x cuadrada más 5x menos 8 aquí si observo los exponentes llevan un orden van del más grande al más chico es decir este es un polinomio de tercer grado que está ordenado del grado más grande del exponente más grande al exponente más chico cuando tenemos un ordenamiento del exponente más grande al más chico se dice que está ordenado de manera descendente ¿ok? del exponente más grande al más chico por el contrario si tuviéramos un polinomio tipo 4x menos 3x cuadrada más 6x cúbica menos x cuarta más 8x quinta donde al revisar los exponentes están ordenados del más chico al más grande ¿sí? si están ordenados del más chico al más grande entonces ese ordenamiento está de manera ascendente ¿sí? de manera ascendente entonces es un polinomio de quinto grado pero está ordenado de manera ascendente ¿sale? con esta explicación entonces ya podemos ordenar los términos que vienen en mi ejercicio estos términos para formar un polinomio en orden descendente de acuerdo con su grado yo observo los términos y por el exponente más grande sería un polinomio de cuarto grado ¿ok? y como dicen que se va a ordenar en orden descendente entonces el primer término que va a ir es el del exponente más grande que en este caso sería menos 3 x cuarta va en orden descendente del exponente más grande al más chico después iría más 15 x cúbica luego iría los tacho para que ya vea que ya los puse luego va más 6 x cuadrada después va más 8 x y finalmente va el menos 10 es un polinomio de cuarto grado que está ordenado de manera descendente es decir del exponente más grande al más chico ahora ya nada más tengo que ubicar los números de acuerdo a la posición de cada término menos 3 x cuarta estaba el 2 15 x cúbica estaba el 1 6 x cuadrada estaba el 4 y en 8 x estaba el 5 y finalmente en el menos 10 estaba el 3 la combinación es 2 1 4 5 3 inciso D sale entonces pues hay que estudiarlo muchachos para que no nos agarren de bajada ok siguiente pregunta calcula el valor de x en la siguiente figura ok tenemos esta figura por aquí este que es un rectángulo donde tenemos una diagonal marcada con la letra x y es justamente la letra que tenemos que encontrar entonces aquí por ejemplo lo que podemos aplicar es el teorema de pitágoras ajá el teorema de pitágoras para poder encontrar justamente este lado si aquí si se dan cuenta en un triángulo cuando cuando le trazan una diagonal que en este caso es esta de aquí a la hora de trazar una diagonal se forman dos triángulos rectángulos ok se forman dos triángulos rectángulos entonces aquí voy a extraer uno de estos triángulos para que vayamos viendo las propiedades y las medidas de los lados esta diagonal pues vale x este lado de aquí abajo pues vale 12 y este lado de la izquierda pues es el mismo que el de la derecha entonces si de aquí vale 5 pues de este lado también vale 5 de esa manera construyo mi triángulo rectángulo aquí está perfectamente marcado el ángulo de 90 grados y entonces voy a empezar a resolver el ejercicio me hace falta el lado x me hace falta la hipotenusa recuerden que la hipotenusa es el lado más correcto y cuando tengo dos lados conocidos y me hace falta uno de los lados entonces uso el teorema de pitágoras c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada la hipotenusa está representada con la letra c y los catetos con la letra a y con la letra b a y b como yo quiera ¿no? c en este caso es la letra x que no conozco a en este caso vale 12 que tengo que elevar al cuadrado b en este caso vale 5 que también tengo que elevar al cuadrado y bueno pues refuelvo las potencias 12 al cuadrado es 12 por 12 144 y más 5 al cuadrado son 25 ahí está x al cuadrado es igual a 144 más 25 son 169 169 y bueno para quitar un cuadrado resumiendo una ecuación de segundo grado se le saca raíz cuadrada al 169 ¿vale? esta raíz de 169 es una raíz que técnicamente ya tendrían que memorizar ¿sí? ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 169? el 13 ¿sale? esa es la respuesta correcta 13 es la medida de esa diagonal marcada con la letra X ¿ok? entonces hay que hay que echarle coco ¿eh? echarle lectura muy bien siguiente problema ándale mucho texto mucho texto bueno si necesitan profundizar sus matemáticas porque de repente les cuesta trabajo inscríbanse al curso de admisión matemáticas desde cero para la universidad ya este ya ya comenzamos vamos a comenzar con álgebra como ya les dije entonces bueno dense una oportunidad aquí estamos resolviendo el simulador pero la explicación detallada de cada uno de los temas la estamos dando de lunes a viernes dos horas diarias ¿sale? ya tenemos un horario y todo así que bueno en la descripción del video chequen los detalles para que pidan informes muy bien pregunta Andrés y Luis se asocian para crear una empresa Andrés aporta 24 mil pesos y Luis aporta 16 mil pesos ok sale este dice si al término del primer mes han obtenido una ganancia de 10 mil pesos y deciden repartirla de forma proporcional al capital aportado entonces la parte de ganancia que le toca Andrés es de tantos pesos mientras que tantos pesos es la que recibe Luis ok es un problema de proporcionalidad ¿sale? problema de proporcionalidad vamos a leer adecuadamente este problema para poderlo resolver ok son dos individuos ¿sale? Andrés y Luis son dos individuos que crean una empresa y donde cada uno aporta pues una cierta cantidad de dinero ¿sale? en el caso de Andrés dice que aporta 24 mil pesos ajá y en el caso de este Luis aporta 16 mil pesos ¿sale? 16 mil pesos ahí está y bueno ok 24 mil pesos y 16 mil pesos ¿sale? dice que al término del primer mes obtuvieron de ganancia 10 mil pesos ok la ganancia es de 10 mil pesos ¿sale? y dice que se la van a repartir es decir estos 10 mil pesos se los van a repartir entre ellos dos obviamente y dice que de forma proporcional al capital aportado bueno ¿eso qué significa en español chicos? esa ganancia de 10 mil pesos se va a repartir entre Andrés y Luis de manera proporcional es decir en este caso Andrés quiero que se den cuenta de algo Andrés fue el que puso más dinero que Luis Andrés puso 24 mil pesos y Luis puso 16 mil pesos cuando empezó el negocio por lo tanto si se van a repartir las ganancias de forma proporcional resulta lógico que Andrés reciba más ganancia que Luis porque Andrés puso más dinero ¿sí me explico? a eso se refiere que se va a repartir de manera proporcional de acuerdo a lo que aportó cada uno es lo que va a recibir entonces aquí podemos jugar un poquito con el ejercicio las opciones de respuesta ajá para no tratar de hacer operaciones tratar de resolver este ejercicio de manera rápida un poquito con lógica y con sentido común no tanto con cálculos los matemáticos vamos a ver vamos a ver si con eso es suficiente ok vamos a ver si con eso es suficiente bueno si nos vamos un poquito por la lógica si nos vamos un poquito por la lógica a la hora de repartir la ganancia dice aquí la pregunta la parte de ganancia que le toca Andrés es de tantos pesos es decir primero va escrito lo que le toca Andrés y luego va escrito lo que le toca a Luis si la repartición de los 10 mil pesos va de manera proporcional como Andrés y Luis no aportaron la misma cantidad de dinero a la hora de repartir las ganancias no les va a tocar lo mismo no les va a tocar la misma cantidad por lo tanto desde ahí ya me puedo dar cuenta que el inciso de no es respuesta correcta porque aquí plantea de que a cada uno le toca 5 mil pesos cosa que no va a suceder ok cosa que no va a suceder entonces este no no puedo decir no puedo decir que les va a tocar la misma cantidad eso no va a pasar ahora bien de acuerdo a lo que platicamos a Andrés le va a tocar más dinero que a Luis ¿verdad? a Andrés le va a tocar más dinero que a Luis bueno de acuerdo a las opciones de respuesta como la primera columna o el primer valor es de Andrés pues si vemos las cantidades en los tres incisos que me quedan las tres cantidades las tres primeras son más grandes que las segundas cantidades 7 mil y 3 mil 8 mil y 2 mil 6 mil y 4 mil ok entonces no podemos todavía seguir con la lógica porque tendremos que hacer el cálculo exacto para ver qué cantidad exacta le toca a Andrés y qué cantidad exacta le toca a Luis porque en los tres incisos las cantidades de Andrés son más grandes que las de Luis pero necesitamos precisión para poder elegir la respuesta correcta ok para poder elegir la respuesta correcta muy bien entonces entonces para resolver este problema para resolver este problema podemos plantearlo de varias formas podemos resolverlo de varias formas si ustedes tienen una forma distinta incluso hasta más fácil que la que yo voy a proponer pónganle en los comentarios ¿sale? que los demás chicos que están estudiando pues también entiendan o conozcan o discutan las formas de poder resolver un problema y todos aprendamos ¿sale? esa es la idea entonces por ejemplo aquí este yo por ejemplo a mí se me ocurre que voy a analizar la situación tomando en cuenta los porcentajes ok los porcentajes cuando empezaron el negocio Andrés puso 24 mil pesos y Luis puso 16 mil pesos lo cual dio un total dio un total de si sumo 24 mil más 16 mil eso dio un total de 40 mil pesos 40 mil pesos ¿sí? ese fue el capital inicial completo por la aportación de los dos 40 mil pesos ¿sí? entonces si yo quiero saber en porcentaje cuánto aportó Andrés y cuánto aportó Luis es muy fácil divido 24 para Andrés divido 24 mil pesos entre 40 mil ajá divido 24 mil pesos entre 40 mil y ese resultado lo multiplicó por 100 entonces 24 mil entre 40 mil y eso lo multiplicó por 100 Andrés puso el 60% ¿sí? y si Andrés puso el 60% pues Luis puso el 40% del total del capital para que la suma de ellos sea el 100% los 40 mil pesos ¿ok? ahí está nuevamente ¿de dónde saqué el 60%? de dividir 24 mil entre 40 mil y el resultado multiplicarlo por 100 ¿para qué? para que me dé el porcentaje que es 60 de Andrés y al de Luis pues a 100 le quité 60 me da 40 la suma de estos dos porcentajes me tiene que dar 100 ¿eso qué significa? que en la ganancia en la ganancia Andrés va a recibir de la ganancia el 60% de esa ganancia y Luis va a recibir el 40% ¿sí? ¿cómo se saca un porcentaje? pues multiplicando mi cantidad total que en este caso es la ganancia por el valor del porcentaje en decimal 60% en decimal es 0.6 40% en decimal es 0.4 si yo multiplico 10 mil adelante si yo multiplico 10 mil por punto 6 este me da 10 mil por punto 6 pues me da 6 mil ¿no? me da los 6 mil ¿no? entonces 6 mil para Andrés y obviamente pues los 4 mil le tocarían a Luis porque entonces con eso ya serían los 10 mil pesos ya serían los 10 mil pesos de la ganancia completa así ya tenemos entonces la repartición proporcional 6 mil y 4 mil son 10 mil entonces aquí sería este el inciso A hay que revisar ahí las proporcionalidades para los porcentajes ¿sale? luego tenemos por aquí relacionar términos con definición ajá términos con definición entonces aquí por ejemplo pues hay que recordar un poquito la teoría este tenemos cuatro términos línea recta segmento rectas paralelas y rectas secantes bueno ya habíamos platicado un poquito de las rectas entonces este nada más es cosa de ir asociando los términos con la definición ok línea recta segmento rectas paralelas y rectas secantes ok aquí las rectas situadas en el mismo plano que nunca se cortan nunca se cruzan nunca se tocan son las paralelas es decir el 3 va unido con el inciso D para ir poniendo las combinaciones 3D de los incisos el único que tiene 3D es el inciso B ya de entrada esta es la respuesta pero bueno sigamos revisando un este segmento es una porción de recta limitada por dos puntos por ejemplo el punto A y el punto B que es el segmento AB ¿no? ahí está punto A punto B segmento AB entonces segmento es está relacionado con la letra C sería 2C ok ¿sale? y luego tenemos este línea recta que es una sucesión infinita de puntos sería 1B y luego tenemos las secantes rectas situadas en el mismo plano que se cortan en un punto ahí está 4 con A entonces ahí está así es entonces la respuesta correcta es el inciso B ¿qué tenemos aquí? ¿vale? seguimos dice pregunta dos ángulos dos ángulos son y viene un espacio en blanco si al sumarlo se obtiene 180 grados ok esto también tiene que ver con teoría de ángulos ¿sale? la interacción entre ángulos o ángulos formados por rectas también por ahí ese es el tema ¿de acuerdo? y bueno vienen varios conceptos ángulos son suplementarios complementarios conjugados y consecutivos ¿vale? aquellos ángulos que al sumarse dan 180 grados es la definición que corresponde a los ángulos suplementarios ¿ok? los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarse dan 180 grados a veces se confunde con la de ángulos complementarios la de ángulos complementarios es aquella cuya suma de ángulos es de 90 90 grados ¿ok? entonces a veces se confunde suplementarios con complementarios pero bueno hay que tenerlo bien memorizado los suplementarios son aquellos que al sumarse dan 180 grados los complementarios son aquellos que dan 90 grados ¿sale? entonces la respuesta correcta es el inciso A y avanzamos siguiente relaciona el tipo de ángulo con su concepto ¿ok? relaciona el tipo de ángulo con su concepto bueno aquí como podremos darnos cuenta nos da este los tipos de ángulos ¿sí? recordemos que los tipos de ángulos normalmente desde la primaria nos vienen enseñando los tipos de ángulos y siempre nos hablaron del ángulo agudo del ángulo recto del ángulo obtuso pero por ejemplo aquí vienen tres tipos de ángulos que muchas veces este no tenemos como muy presentes se nos olvidan o simplemente no nos los enseñaron ¿verdad? y entonces pues eso hace que nosotros tengamos que estudiar pues toda toda la clasificación de ángulos ¿sale? tenemos que revisar toda la clasificación de ángulos para que no haya problema entonces bueno vamos a repasar los tipos de ángulos ¿sale? desde el más desde los más conocidos hasta los que no están tan conocidos entonces fíjate por ejemplo el el ángulo agudo el ángulo agudo ¿ok? que no vienen los tipos pero hay que repasar todo el ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados el ángulo mide mayor a 0 grados y menor a 90 grados ese es el ángulo agudo luego tenemos el ángulo recto ajá el ángulo recto aquí voy haciendo mis dibujos de manera rápida ¿no? el ángulo recto el ángulo recto es aquel que mide 90 grados ¿sí? luego tenemos el ángulo obtuso que se representa más o menos así ese ángulo obtuso es aquel ángulo que mide este el ángulo que mide más de 90 grados mayor de 90 grados y menor que 180 grados ¿sale? luego tenemos este ángulo este ángulo ¿sí? este ángulo que estoy dibujando mide 180 grados entonces cuando un ángulo mide 180 grados se le conoce como ángulo llano ¿ok? entonces aquí ya vamos encontrando una opción una relación entre el tipo de ángulo y su concepto el ángulo el ángulo llano es el ángulo que mide 180 grados entonces el 1 va relacionado con la letra A vamos a revisar las opciones de respuesta pues solamente hay una opción donde viene 1 con A fíjense aquí nos ayuda bastante eso porque entonces ya podemos decir que el inciso C es la respuesta correcta ¿sale? y de acuerdo a eso el ángulo perigonal es aquel ángulo cuya magnitud es de 360 grados el ángulo perigonal es la vuelta completa o la revolución también le llaman ¿sale? ese ángulo perigonal mide 360 grados una vuelta completa un giro completo ¿sí? y finalmente el ángulo entrante es el ángulo que mide más de 180 grados pero menos que 360 grados ¿ok? y bueno pues el inciso B no se relaciona con nadie porque si se dan cuenta el inciso B está relacionado con la definición de ángulo obtuso ¿ok? ahí está entonces truchas con los tipos de ángulos para repasarlos si es que tienen alguna dificultad inciso C la respuesta correcta ¿cuántos ejercicios llevamos? con este ya serían 12 me faltan 12 ejercicios para terminar esto lástima que tengo que resolver todo el simulador para saber cuántos aciertos tuve bien y cuántos aciertos tuve mal ¿verdad? pero bueno a lo mejor si quiero ver este cuántos aciertos de matemáticas tuve bien tengo que resolver esto a lo mejor las otras las voy a resolver al chanclazo ¿no? para tratar de ver este todo bueno sigo revisando aquí problema este que sigue dice dos números enteros tienen signos opuestos el primero es negativo y el segundo positivo al multiplicarlos el resultado será un número y al sumarlos el signo del número tal permanece ok esto tiene que ver con leyes de los signos de la multiplicación y de la suma ok dice dos números enteros tienen signos opuestos el primero es negativo y el segundo positivo vamos a poner dos números enteros con signos opuestos el primero es negativo voy a poner un menos 8 el primero es negativo y el segundo positivo voy a poner un más 5 al multiplicarlos el resultado será un número y viene como primera opción positivo o negativo ok al multiplicarlos menos por más me da menos y 8 por 5 pues serían 40 el resultado es negativo por leyes de los signos el resultado es negativo estas dos opciones tienen la palabra negativo entonces el inciso A queda descartado y el C queda descartado tengo que elegir entre la B y la D luego dice y al sumarlos ok menos 8 más 5 aquí por ejemplo esto sería multiplicación tendría que ponerlo entre paréntesis para que parezca y sea una multiplicación porque cuando no son paréntesis no hay paréntesis en realidad esto es una suma al sumarlos el signo del número tal permanece aquí dice mayor o menor mayor y menor ese es el dilema mayor o menor bueno pues recordemos que en las leyes de la suma cuando nosotros tenemos una operación con signos diferentes el signo del número mayor es el que se queda en el resultado se hace la resta 8 a 8 le quitas 5 te queda 3 y el signo del número mayor permanece por lo tanto en este ejemplo y en cualquier ejemplo el signo del número mayor es el que permanece si en el resultado entonces la respuesta correcta es el inciso B ok hay que repasar leyes de la suma y la resta muy bien última pregunta del simulador en la parte de matemáticas dice la escuela tiene 24 salones con 50 bancas con 4 patas de 40 centímetros cada una ¿cuántos tubos de 12 metros cada uno se requieren para sustituir las patas de todas las bancas? ok este es un problema de estos que me encanta porque son problemas de análisis de análisis ok bien vamos a analizar la situación ok dice la escuela tiene 24 salones ok la escuela tiene 24 salones y en cada salón hay 24 hay 50 bancas ok 24 salones con 50 bancas entonces si multiplico 24 por 50 me da el total de bancas que hay en la escuela 24 por 50 me da 1200 ok 1200 ok 1200 bancas en toda la escuela voy sacando datos ¿sale? ahí está y luego dice que cada banca tiene 4 patas ok cada banca tiene 4 patas entonces multiplicaría las 1200 bancas que hay en toda la escuela por este 4 porque 4 patas tiene cada banca entonces al multiplicar 1200 por 4 me da 4800 4800 patas ok 4800 patas en toda la escuela ok ahí está y dice que cada pata cada pata mide 40 centímetros cada una 40 centímetros cada una ok ok entonces si son 4800 patas el total de centímetros lo obtendría multiplicando 4800 por 40 porque eso mide cada pata 40 centímetros 4800 por 40 me da 192 mil aquí hay una cosa importante que tienen que tomar en cuenta y tienen que tener muchísimo cuidado las unidades de medida estos 192 mil son centímetros ok y esto no tiene mucha trascendencia pero adelante en el problema dice ¿cuántos tubos de 12 metros? 12 metros entonces eso significa que esta cantidad que son los centímetros que miden todas las patas juntas las 4800 los tengo que pasar a metros para tener la misma unidad de medida de los tubos ¿sale? ¿cómo le hago para convertir de centímetros a metros? pues simplemente tomando los centímetros y dividiéndolos entre 100 ¿por qué entre 100 profe? porque recordemos que un metro tiene 100 centímetros ¿sale? entonces esta cantidad en centímetros convertida a metros me da 1920 tengo que juntar 1920 metros en tubo para poder reemplazar estas patas 1920 metros en tubo para poder reemplazar esas patas y si cada tubo mide 12 metros pues para saber cuántos tubos necesito porque esa es la pregunta cuántos tubos necesito simplemente tengo que dividir el total de metros de las patas entre lo que mide cada tubo para saber cuántos tubos necesito ¿ok? entonces para saber cuántos tubos cuántos tubos necesito tengo que dividir como ya les mencioné los 1920 1920 metros que es el total de patas entre lo que vale cada tubo 12 metros y al dividir 1920 entre 12 eso me da 160 tubos esa es la respuesta correcta 160 tubos este es un problema aritmético mi consejo resolver la mayor cantidad de ejercicios de práctica para ir puliendo la manera de resolver problemas ¿ok? hay que ir puliendo la manera de resolver problemas respuesta correcta 160 es el inciso B ahí está bueno me aparecen aquí las otras opciones las otras secciones de los problemas ok voy a resolver las otras de manera aleatoria porque pues quiero ver si al resolver todo el cuestionario o todo el examen pues me muestra las opciones digo los puntajes ¿no? ¿sabes? pues a ver cuánto tiempo me tardo en resolver esto son varios varios efectivos este pero pues quiero ver quiero ver si este si este si se puede ver las respuestas o no esa es mi idea ver si se puede ver o no así que bueno una vez que que resuelva todo este igual una vez que termine esta transmisión y quieran volver a ver este video y llegan a este punto pues adelante del video ¿no? hasta la parte final para ver que que procede ¿no? ahorita esto lo estoy exponiendo al chanclazo esta parte por ejemplo de habilidad matemática ya la resolví en una sesión pasada así que si gustan pueden irla a ver ¿sale? pueden irla a revisar para que vean cómo resolvimos cada uno de estos ejercicios ¿sale? entonces este bueno pues ahorita aquí estoy completamente en vivo tengo chavos en clase estamos en la universidad también y este de repente puedo este intervenir con ellos ¿no? decir cosas y así entonces bueno nada más para que no se espanten que no piensen que estamos hablando con Diosito aunque a veces es necesario ¿sale? sigo aquí eligiendo después salatorias ok vamos a ver si está avanzando ok esto que está en vivo pues este dense un espacio para este para comer algo ¿sale? trato de avanzar con la mayor velocidad que puedo yo creo que en una en una siguiente transmisión voy a este a resolver la parte de física ¿eh? esta parte de física la voy a resolver también porque yo sé que hay muchos chavos que de repente se les dificulta la física ¿sí? voy a este a resolver la parte de física también en una siguiente entrega espero que me dé la oportunidad no se les olvide estamos este dando un curso de matemáticas desde cero para el examen de admisión chequen las este la descripción del video ahí vienen los detalles donde se pueden inscribir consultar horarios el costo 60 pesos a la semana damos clases 5 días 2 horas diarias de lunes a viernes este normalmente el horario es de 5 a 7 de la tarde excepto los jueves que es temprano de 8 a 10 ¿vale? el horario ya está fijo entonces si si se acoplan desinteresa y pueden y tienen la manera este pues vénganse a estudiar un ratito que mejor que vengan a entrenarse a que estén ahí esperando que llegue un mes antes del examen para ponerse a estudiar ¿no? no es la idea la idea es que se disciplinen solamente los disciplinados y los constantes son los que van a entrar a la universidad créanme ¿vale? ya casi acabamos ya casi acabamos ok seguimos avanzando estamos en la sección de geografía creo que es la última sección ¿sale? así que bueno hay que resolver exámenes de simulación preguntas que este que han venido en los dos exámenes de años anteriores en fin hay que entrenarse ¿sale? hay que entrenarse mucho practicar medir sus tiempos entender la importancia que es estudiar una carrera universitaria estar siempre bien motivados que nunca falten motivos para dar el máximo ¿sí? eso es lo chido que piensen que las cosas buenas apenas se vienen en su vida claro hay momentos difíciles en la carrera por supuesto pero pues es todo paso a paso vean ya están los resultados justamente lo que yo quería ándale tuve 13 de 14 ¿qué pasó ahí? ¿cómo? 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 ¿cómo que 13 de 14? ¡ah caray! ¡ah caray! eso sí me preocupa lo malo es que no dice en qué fallé ¿verdad? pues técnicamente este todo lo lo resolví lo resolví bien entonces voy voy a revisar la este la transmisión una vez que finalice voy a revisarla y voy a ver qué fue lo que resolví mal o en qué metí la pata ¿no? yo dije no pues paso perfecto pero vean 13 de 14 entonces aquí hay dos cosas o realmente a lo mejor metí la pata en algún ejercicio y seguramente ya me lo hicieron ver aquí en el chat o este o simplemente el simulador está mal ¿no? porque también pasa también pasa que eso llega a suceder fíjense lo que son las cosas yo los aciertos de las otras este secciones los contesté así al azar y vean 4 de 14 6 de 14 5 de 14 2 de 12 3 de 12 3 de 12 5 de 12 6 de 12 2 de 12 esto solamente demuestra la importancia de contestar absolutamente todo ya sea porque sepas la respuesta ya sea por sentido común pero tienes que resolver todo mira va rescatando aciertos y eso así esos aciertos son la diferencia entre entrar y no entrar créanmelo consejo final contesten absolutamente todo ¿vale? gracias por estar en esta transmisión los saluda el profe Oliver cuídense mucho y nos vemos en una próxima emisión 13 de 14 no puede ser me siento derrotado jajaja jajaja